Por acá vamos dejando el saludito, a ver vamos a ir preguntando Su nombre, ¿cómo se llama usted? ¿Eh? ¿Brandon? Bueno, por acá, ¿usted? ¿Cómo se llama? Benjamín, ¿por acá usted? Enzo, ¿cómo ir en la escuelita? ¿Usted? ¿A quién dejamos el saludito? A toda mi familia. Bien, ¿por acá? Dijo todo el saludito a mi familia. Bien, por acá. ¿Quién me falta usted? Venga, ¿cómo se llama usted? Enzo, dejamos un saludito a Enzo. ¿Tero familia? Bueno, por acá, venga arquero. ¿A quién dejamos el saludito? Nombre y apellido. Bueno, por acá usted, nombre y apellido. Felipe, ¿a quién dejamos el saludito? Máximo. Listo, gracias.